Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo saber si la batería está dañada en Linux, Ubuntu o Linux Mint, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Las computadoras con cualquier sistema operativo traen consigo una batería la cual debido al uso constante se suelen dañar, un equipo con sistema operativo Linux también está propenso a averiarse con el pasar del tiempo, pero tú puedes saber cuándo está pasando esto. En Linux tenemos una herramienta muy sencilla, pero a su vez muy útil, llamada ACPI, que te dará información desde la terminal y de una manera muy detallada, dicha herramienta no viene instalada de fábrica, pero se encuentra disponible en los repositorios de Ubuntu, por lo tanto para instalarla debes de abrir la terminal y dentro de ella insertar el siguiente comando para iniciar la instalación de este programa. A continuación, se te pedirá que introduzcas tu contraseña de usuario, al hacerlo comenzará la descarga e instalación de este programa. Una vez instalado, desde la misma terminal podemos escribir ACPI y apretar ENTER. Inmediatamente podrás ver una ventana como esta, en la que se te indica el porcentaje de batería restante, además de mostrarte un tiempo aproximado para la completa descarga de la batería. Ahora bien, esta función no es la que nos interesa, sino más bien ejecutar la siguiente función de ACPI, la cual nos va a mostrar más información, ingresamos ACPI-V y luego de apretar ENTER se nos mostrará esta información, en la cual la línea más relevante será esta, la que nos muestra la capacidad total real de la batería, que para este caso es de 8.850 mAh y que la última vez que la batería fue cargada quedó en un 40% de la misma, es decir 3.594 mAh. Esto lo que quiere decir, es que en esta batería algunas de las pilas recargables que incluye ya no están funcionando correctamente, haciendo que la capacidad total de la misma haya mermado, y a su vez haciendo que la carga del equipo dure menos tiempo del que debería. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!